Primicia Piratex Primicia Piratex Primicia Piratex Y tu mirada no sabe de ti No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Adiós amor Adiós Música 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 Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Me lo hiciste una vez No me hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Música Música Me fuiste a mirar yo me voy Y yo me voy sin tu calor Música 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 Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Ya te mi Dios te podría curar, cuando te quise y te quiero, doña mía Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, me iré sin marchatas, porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida, me lo hiciste una vez, no te quise creer, como me duele perderte Resignar y olvidarte, porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Y mira tú me fallaste, y tú me traicionaste Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Ya te mi Dios te podría curar, cuando te quise y te quiero, doña mía Adiós amor, yo fui de ti